Último momento. Mucha atención, mucha atención a este informe de Último Momento, noticia en desarrollo, mucha atención. Sicarios encapuchados han disparado en contra de un microbus, esto en Roatán, muy cerca del hospital de Roatán. Preste atención, le han inferido varios disparos y han dejado personas heridas. Se da a conocer de manera preliminar que dos personas habrían resultado heridas y fueron trasladadas de inmediato al hospital de Roatán. Le mostramos imágenes de lo que estaba ocurriendo en el sector. Dos personas encapuchadas, dos sicarios encapuchados han atentado en contra de la humanidad del conductor de esta unidad en pantalla. Esto en Coxsend Hall, en Roatán. Esta es la información preliminar. Las personas que resultaron heridas producto de este tiroteo fueron trasladadas al hospital de Roatán. Son los detalles que se dan a conocer a esta hora de la mañana que está ocurriendo en Roatán. Se han estado denunciando muchos robos, muchos asaltos y ahora pues este acto de sicariato. En el sector han resultado dos personas heridas cuando encapuchados han atentado en contra de la humanidad del conductor de la unidad en pantalla. Un microbus fue atacado a disparos hace unos momentos y esto en la isla de Roatán. Son pendientes de más detalles de esta información aquí en HSH Televisión Digital. Nosotros en breve estaremos ampliando esta noticia en desarrollo. Cuál es el estado de salud de las personas que han resultado heridas producto de este tiroteo en Roatán. Fuerte tiroteo deja como saldo dos personas heridas que han sido trasladadas hasta el hospital de Roatán. Están pendientes de esta noticia aquí en HCH Televisión Digital. Les invitamos a que continúen en sintonía de HCH Denuncias con Gustavo Ramos y Julio Maldonado.